Hola, hola. Bueno, miren, vamos a servir ya los enrollados de jamón, de queso y crema. Le vamos a poner la salsita encima, eh. No los echamos en la salsita. Vamos a ver qué es lo que ha sentido la salsita en el lado. ¿Te va a arreglar? No, arreglar. Ya pongo uno largo. Largo o reloj. Deja, pongo. Va, pongo uno así. Uno así. Uno así, va. Uno así. Mira, como dice mi hermana. ¿Cómo? Por ahí me lo obsequiaron, dijo. ¿Ah? Porque tienen esa palabra. Ah, eh. También gracias a ti de que me lo diga. ¿Qué, lo obsequiaron? Por ahí me lo obsequiaron, dijo. Pero dijo la palabrita como que alguien le dijo. Me lo obsequiaron, va. Ajá. No, pero ya no dicen por ahí. No, no lo dicen. Ajá, por ahí me lo dieron, dijo. Dijo. Esa palabra, ¿verdad? La mamá Berta es que solo una quiere. Está bien con la mamá Berta. Sí, la mamá Berta. Vaya, miren, gente. Hoy vamos a tomar agüita. Más saludable, dice la mamá Berta. No lo va a dar fresco. No lo va a dar fresco, ya. Nos tiene a dieta también del fresco, dice. Dijo ella. Así dijo ella. Bueno, vamos a almorzar, mira. Ya vino la mamá Berta. Con los enrollados de jamón, queso, con queso y crema. Ay, me asustó esto. Se me iba la vida. Se sentía el alma en un hilo. Sí. ¿Esa bolsa de aceite era el libro? No, la tabla está para todo. Pues sí, quedaron bien los suscriptores. A mí van a caer todos, pobrecitos. Bueno, pues, vamos a disfrutar este rico almuerzo, ¿verdad? Gracias a quién? A Dios. Gracias ni a Jessy, ni a Iber, ni a mí, ni a nadie. Gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial. Porque Él es el único que permite todo, 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 hasta lo que respiramos. Poder abrir esta bocota sucia que tenemos. Él es el que permite. Y si no la tuviéramos así entrampada, que no la pudiéramos abrir. Pero gracias a Él, Él es el único que nos da esa fuerza, esa valentía para poder abrir la boca, poder comer lo que queramos, poder hablar lo que queramos, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disfrutar esta rica comida, estos ricos alimentos. Muchísimas gracias, Señor, por permitir siempre el sagrado pan en nuestra mesa cada día. No nos falta el pan de lo que disfrutamos, ¿verdad? El pan de cada día no nos falte en la mesa. Y espero que así sea con ustedes. Que nunca, nunca les falte el pan de cada día en la mesa, ¿verdad? Como les he dicho siempre, aunque sea frijolitos con tortilla o aunque sea solo la pura tortilla con unos granos de sal regaditos encima, con eso yo me conformo. Con eso es bastante. No precisa tener grandes pocos de comida para comer. No, 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 si nosotros nos comemos porque gracias a Dios siempre tenemos para poder comprar nuestros sagrados alimentos y comerlos, ¿verdad? Así es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a ustedes, toda esa gente linda de tan lejos que tenemos que nos apoya, nos ayuda, ¿verdad? Y los miran en cada video que subimos. Muchísimas gracias, gente linda. Espero de que siempre el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Y buen provechito si están desayunando, si están almorzando o cenando. Buen provecho y buen provechito aquí todas nosotros. Gracias. Siento que tengo curtido que compramos en el mercado. Lo concienso. Es que es bien rico porque no tiene picante, ¿verdad? Ajá. Es solo sabor a vinagre. Ajá. Y es vinagre amarillo. Sí, era. Y yo cuando ande gripe, me voy a comer cinco paletas. para curarse es bueno hay veces a mi me le doy uno a mi vez ya comí hay veces que se cura comiendo paletas y a veces no comiendo sorbete se cura lo de la garganta y hay veces que no a veces no a veces se pone peor una voy a probar con una ya dime ay ve que estaba corta la presión de tu cuerpo aqui estamos enfrente de la puerta no yo no tengo hambre si yo me fui no les dije que yo ya no iba a almorzar que yo hoy no tenia hambre y ya cuando viste ya si ya habia servido es que ella se come unas verduras en coche ay si hoy no vieron cuando comí la madera ay si es que yo como cuando tengo hambre cuando me da la gran necesidad en la boca y estómago y ahorita se engolaran hambre y ahorita que coman ellas que tienen hambre no porque esos frijoles se ven de chuparse los dedos ellos estan con pitos y estan unos un puñepito miren estas mujeres a ver si no se me duermen mas tarde estas mujeres esto la graba a nosotros para grabar usted como roncamos aqui esta la crisis que me ayude para grabarla si estas dormidas o que poneme poneme el volado que grabe hija me imagino que debas ira mas tarde vende con este volado crisis ya le voy a decir ya vamos a grabarla no es que a esta hora da sueño fíjense por el calor por el gran calor del gran sol que hace se siente sueño ganas de estar acostadita debajo de los talos ya te voy a comer ya cae estan cayendo los mangos maduros si ya estan cayendo ya comiste el mangos yo ya me lo comi tambien pues si no le digo cuando yo tengo hambre busco que comer frutas o alguna cosa sangochada si bien rico ah pues entonces por lo cayeron dos y mire ahorita si caen los mangos maduros que gana tambien ajá pero cuando ya esta terminando la cosecha ya no todo es asi si al principio todo se agarra con ganas vean me acuerdo que cuando íbamos a trabajar con mi papi a mi papi nos andaba en la mira a mi y mi hermana porque cuando le dijamos los primeros pequeñitos a la matita a ocibe cuando mi papi se le de la vuelta que andas fumigando para donde vaya del lomo se lo voy a cortar y me lo voy a comer y lo voy a ir a lavar a la pila rapidito porque como convenien no es malo comer y entonces en el cántaro lo echamos con mi hermano y con nosotros le íbamos a la lava lo echamos y cuando íbamos a la pila lo lavamos si ay que ya rico estaba bien dulcito que el pepino bien tiernito y mi hermano y mi hermana no se animaba a cortar el otro yo cortaba los dos de la pila lo lavaba bien y lo daba cometerlo me lo hacía a mi papi y le dijo y a quien mas iba a disconfiar el papá verdad en ella porque cuando usted dejaba y de allí ella va a ver a los diguitas iba mi papi a buscar el pepino Bichan usted no ha visto no han cortado los pepinos de aquí cuando los vio la vez que tenimos por primera vez a fumigar yo los vine a regar y ya no están los pepinos nosotros los comimos tiernitos papá le decía si son grandes y se ponía a reír un papi están galán cuando los papá vimos en unos agos ¿verdad? si que hagan las cosas a uno y ellos en vez de enojarse una sonrisa le regalan a uno son picadas pero cuando son enojas pero cuando no es grave como cuando uno anda o sea a uno se lo andan cuenteando porque uno cuentea un hombre bueno yo nunca la he hecho pero la cuentearon a mi si a mi si se la cuentearon y no se enojo su papá a ver que no se enojo y casi la mayoría de papás son enojados al menos que ellos le cojan el marido a uno ahí no se enojan porque yo hasta por eso le di gracias a Dios que mi papá se haya ido con otra vieja porque hasta eso yo me sentía estaba chiquita de como de ocho o diez años cuando el dijo eso y yo me sentí bien mal que el dijo eso porque a mi me gustaban otros bichitos no me gustaba el hombre que el me queria dar el dijo la la berta dijo la voy a casar con con Ulises un chelon alto mas mayor que yo yo bien niña chiquitita y el asi dijo la berta dijo la voy a casar con Ulises y a la dorita dijo mi otra hermana mas chiquita a la dorita dijo la voy a casar dijo con Toño un muchacho que se llamaba Antonio Torres, algo cerca de nosotros vivían ellos y así dijo él que cuando creciéramos dijo él iba a escoger los esposos de nosotros y con eso nos teníamos que casar, no hombre, yo desde ese rato que oí todo eso que dijo yo mentía desesperada, mentía aflejida porque yo no iba a querer el hombre que él me diera, yo iba a querer casarme o acompañarme con el hombre que yo quisiera y vino a salir que siempre me tocó la misma mala suerte, que me acompañé con alguien que no era mi propio grano, siempre me jodí bueno mira después me va a ver te lo voy a seguir contando más que no quería casarse con el que el papá quería, así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos vemos hasta el próximo video hasta pronto, que el señor me los cuide y los bendiga